Hola chicos, problemas de fracciones, el número 3. Esta mañana, el he labrado... ¡Uy, Dios mío! He labrado... Labrar es arar, remover la tierra para dejarla bien huequecita. He labrado las tres quintas partes de mi campo y esta tarde, un sexto. Vale, para descansar. ¿Cuántas centiáreas, centiáreas, he labrado ya si el campo mide 2160 centiáreas? Bueno, no sé cómo estás tú de unidades agrarias, de unidades del campo. Hay otro vídeo, en la serie Matemáticas, que se titula unidades agrarias, que son unidades de superficie. Bueno, solo te diré que necesitamos, ni siquiera lo necesitaríamos para hacer este problema, que la centiárea precisamente es el cuadrado de metro, o sea, un metro, un metro y un metro. Esa superficie, si es de suelo puesta así en horizontal, eso se llama un metro cuadrado. Es decir, el cuadrado de metro se llama el metro cuadrado. Y los labradores, al metro cuadrado, le llaman centiárea. Verás el porqué en ese vídeo de la serie Matemáticas. Nosotros lo único que sabemos es que teníamos, ¿qué cosa teníamos? Un campo. Vuelvo a lo mismo que en el primer problema. Tenía un campo. Si de él quito lo que he labrado, sabré lo que me queda. ¿Claro? Bien, atento ahora. He labrado tres quintos y un sextos. Los junto la faena de la mañana con la faena de la tarde. Común denominador. Común significa igual para los dos. Claro. El cinco le dice al seis, oye, cámbiate, mira, ¿te puedes hacer un cinco? No, 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 eso no. Y le dice al seis, al cinco, cámbiate conmigo, mira, hacemos así un poquito, claro, aquí ya tienes un seis. No, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a coger un denominador, aquí para el segundo, primer escenario, segundo escenario, vamos a coger un denominador que sea igual para los dos. Ah, ya lo tengo. Mira, cinco. Yo me multiplico por seis, y es cinco por seis, treinta. Claro que si se lo he hecho al de abajo, se lo tengo que hacer al de arriba. ¿Qué? Por seis, por seis. Tres por seis, dieciocho. Y ahora dice el seis, vale, vale. De acuerdo. Entonces yo ahora digo, seis por cinco, treinta. Y uno por cinco, cinco. Y ya tenemos treinta avos con treinta avos, que será la suma treinta avos. ¿Cuántos? Pues dieciocho más cinco, veintitrés. Esto es lo que he labrado. Y ahora, y ahora, ¿eh? Puedo hacerlo si bien. Calcular la fracción que no he arado. La fracción que no he arado. ¿Cuál será? Pues de todo el campo, quito los veintitrés treinta avos. Este uno, le pongo en forma de fracción, que ya sabes que es así. Y ahora diré, un entero menos treinta avos, no puedo restarlo, tienen que ser iguales. Multiplico a este y a este por treinta, y se convierte en treinta, treinta avos. Que si piensas un poquito, dirías, claro, a todo el campo lo ha partido en treinta partes. Entonces, si de las treinta, treinta avas partes. Hemos labrado veintitrés, o sea, de aquí, dirías, por treinta, por treinta. Treinta menos veintitrés son siete que siete treinta avos. Esto es lo que me queda por labrar. Fracción de campo. Pero es que este señor no te dice qué fracción de campo te queda por labrar. Este señor te pregunta cuántas centiáreas te quedan por labrar. Entonces, bueno, pues mire, me quedan por labrar los siete treinta avos de dos mil ciento sesenta centiáreas. Siete treinta avos de, que ya sabes ese de, que es, que es por, dos mil ciento sesenta centiáreas de todo el campo. Pues vienes aquí y dices, lo que me queda por labrar que son las siete treinta avas partes de dos mil ciento sesenta centiáreas. Partido por uno, lo hacemos, siete por dos mil ciento sesenta, y lo que dé, que será siete por cero, cero. Siete por seis, cuarenta y dos. Siete por una es siete, y cuatro, once, llevo una. Siete por dos, catorce y una, quince. Treinta por uno, treinta. Divido quince mil ciento veinte, entre, que eso significa esta raya, entre treinta. Y, simplificando antes de hacerlo, pues puedo decir, cero con cero, que es lo mismo que dividir entre diez el de arriba y entre diez el de abajo, se va. Y me queda mil quinientos doce, entre tres. Mil quinientos doce, entre tres, que podemos hacerlo casi directamente, sería quince para tres, a cinco, queda cero, bajaría el uno, no cabe, a cero, y ahora el uno con el dos, doce entre tres, a cuatro. Quinientas cuatro centiáreas me quedan. Y si quieres repetir con división, por si no has visto muy claro esto de dividir directamente, mil quinientos doce, entre tres, verás como da lo mismo, quince entre tres, a cinco por tres, quince al quince, cero, bajo el uno, no cabe a cero al cociente, bajo la cifra siguiente, bajo el dos, y ahora será doce entre tres, a cuatro por tres, dos por tres, cero, ves, las quinientas cuatro centiáreas. Yo estoy explicándote estos problemas de fracciones procurando que los entiendas. Porque si te los enseñara mecánicamente, que significa, haz esto por esto y lo partes por esto. ¿Por qué? Porque sí, porque es así, tranquilo, tú haz lo que te sale bien. Eso sería hacerlo mecánicamente, sin entenderlo, sin pensar. Bueno, cuando empiezas y esos problemas son fáciles, pues puede que de resultado. Pero es mejor si los entiendes. Si entiendes lo que es la fracción, que es una división. Si entiendes lo que es un campo entero, que es el uno. Porque de esa manera, podrás hacer problemas cada vez más difíciles. Y no te perderás. Hasta luego. ¡Gracias!